Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos en un nuevo capítulo de los Sims 4 de los Sims 4, rumbo a la fama y demás, porque aquí ya englobamos todo y vamos a, por ejemplo, actualizar y añadir historia en las redes sociales y vamos a grabar un vídeo de reseñas de producto, un aparato, venga y en todo este tiempo que lleva aquí, que lleva aquí, uno o dos días, dos días, Lauri se ha decidido a que quiere la clínica veterinaria, quiere empezar ya si el amor se le resiste, no quiere esperar más, quiere, bueno, no quiere esperar más me refiero, que si no encuentra el amor de su vida, pues por lo menos va a hacer su otro segundo amor que son los animales, y claro, esto creo que ya está, entonces, lo que va a hacer, va a ser después de todo esto, una, después de publicar el vídeo y hacer todo esto, lo que va a hacer es adquirir una clínica veterinaria modesta para toda la gente, para los perretes, para que pueda ir todo el mundo no como aquí en España, que una clínica veterinaria es un lujo, muchas veces poder llevar al perrete o al gatete o al animal que tengas, sobre todo si es como en mi caso, que tenemos en casa, por ejemplo mi madre tiene tres perritas que fueron recogidas, que ya son unas geriátricas ya tienen una creo que 18, 17 y la otra 15 años, más calta y coco o sea, perdona, como se ponga alguna enferma, una temporada, que a lo mejor estés más justilla a veces te las ves y te las deseas para poder llevarlas al vete y daros cuenta de que un animal joven es más difícil, pero un animal mayorcete pues hombre, a las nuestras les tuvimos que quitar varias mamas porque tenían tumores no son operaciones baratas, y luego el posoperatorio entonces, lauri, como sabes, experiencia en otros sitios pues no quiere ser igual y quiere tener una clínica abierta para todo el mundo para que puedan permitírselo y para tener a todos los animales bien cuidados todos los perretes, todos los gatetes, todos los animales que puedan tener atención y puedan curarse y puedan ser felices así que lauri ahora está haciendo sus vídeos ahora cuando acabe recogerá las cosas, pero ya le daré le daré reseña tecnológica vale, tiquití entonces ahora lo que hacemos aquí es editar vídeo añadir efectos añadir transiciones y cuando esté, subir vídeo vale, pues lauri ya ha subido vídeo vale, vale, antes de nada que se venga a comer porque le hace falta, como de costumbre que se venga a beber su comida ves, ella en vez de proteínas toma plasma madre mía sus batidos de plasma vale, venga, bebe eso ponte bien y entonces sí que sí vamos a ir a al ordenador que lo tenemos aquí y vamos a unidad doméstica comprar una clínica ya está la coco por ahí una clínica veterinaria así también podremos hacer más cositas de estas un animal de momento aún no quiero tenerlo en la unidad doméstica luego sí pero mientras tenga trabajos y así es un poco más sobre todo si lo quiero coger de cachorrito pero bueno la vamos a comprar en Brindenton 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 uh aquí donde vivimos nosotros hospital de mascotas 79.511 pues como es la que hay ya la vamos a comprar así sin más vale le vamos a dar a pausa transferir fondos a tu negocio vale fondos de la unidad doméstica 10.000 vamos a transferir 40 vale vamos a dar la pausa clínicas veterinarias propiedad tener y dirigir una clínica veterinaria exige trabajo duro las mascotas son como miembros de la familia para muchos sims que confían en ti para que cuides bien de sus amigos peludos enfermos asegúrate de contratar a empleados preparados realizar una gestión adecuada y mejorar tu habilidad veterinaria para que tu clínica sea un éxito para obtener más información consulta las lecciones de clínica veterinaria vale perfecto primero el jardín monísimo una llama un gatete y un perrete esto ya es lo más luego según entramos tenemos para dispensar comida para pedir y tener café pero este este lo vamos a quitar bueno es más veis como es no pues luego os enseño como quede porque tenemos tres consultas cuidado está guay de diferentes colores lo que voy a cambiar son pues el piso del suelo y algunas cosillas vale así que cuando lo tenga vuelvo así no os enrollo más vale ya la dejé eh porque tengo este aquí espérate espérate ahora sí vale ya ya cambié todo vale el suelo lo cambié cambié el color de las paredes del baño los suelos de las clínicas tampoco hice gran cosa eh o sea muy poquito y lo que hice en el despacho por ejemplo el resto no lo toqué eh lo que hice en el despacho fue eh poner diferente esto y poco más vale tampoco quise enrollarme y aquí lo voy a tener bastante normalito porque tampoco lo van a usar entonces pues es tontería ¿no? así que vamos a empezar vamos a es que tengo a Coco en medio tengo a Coco en medio conmigo supervisando lo que hacemos vale vamos a venir aquí y ah creo que está abierto ¿no? pues vamos a realizar trabajo en laboratorio no sé si está abierto o no está ah no 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 está abierto no está abierto tenemos que venir aquí está cerrado está cerrado pero no importa quiero adquirir primero habilidad en la clínica y luego y luego será cuando la abra para poder tratar un poquito mejor a los pacientes porque ahora no tengo ni puñetera idea entonces vamos a aprovechar y dejarla cerrada mientras y así por lo menos pues jolín esto es veterinaria ¿no? a ver perfecto sí veterinaria es veterinaria una nueva habilidad que adquirimos perfecto la orilla puede elaborar caramelos masticables de canela picante en el puesto de elaboración del medicamentos además ha desbloqueado un bonito vinilo decorativo de tema más cotil perfecto ¿qué pasa? anda hoy es el día de la cosecha pues ¿sabes qué te digo? que no que va a ser una mierda la orilla ahora está a lo que está está centrada ella puede como es vampiro ella puede celebrar muchísimos días de la cosecha pues hoy hoy decide pasar decide pasar porque quiere aprender al máximo para poder cuidar a sus animalitos a los animalitos enfermos que vengan aquí y poder aprender a gestionar mejor la clínica poder tener empleados y poder curar a más animalitos entonces mira 900 puntos ya de ventaja espérate vamos a curiosear veterinario adicional vale con esto podemos uno avalanche de pacientes de momento no gracias calidad de suministros veterinarios no estaría mal charla inspiradora veterinario adicional 2 bueno de momento lo vamos a dejar así a todo esto a todo esto ajustes beneficios del 100% vale es algo tal publicidad ninguna de momento ninguna vestuarios no me lo ha guardado así vale en principio esto gorra podemos ponerle alguna gorra o algo a ver a ver a ver que tenemos algo para el pelo o algo para yo creo que ya está así así está este lo vamos a este ya este perfecto y ahora vamos al de chico pues estos ya está ya está ala perfecto pues para chica esta y para perdona que no me ha guardado el de chico pero como es esto vale ahora si tenemos los dos elegidos perfecto pues entonces perfecto publicidad ninguna calidad de los suministros pues de momento nada y de aquí no me pone nada vale perfecto vamos a seguir ah no puedo hacer más vale pues vamos a web consultar violín, piano, jardinería, guitarra, hijos, ligoteo culinarias en serio bueno vamos vete a buscar sobre hijos y luego cuando puedas sigues descartas y ya está por hambre por favor y esto que es ver últimas finanzas gestionar empleados vale vale estos son los empleados que podemos coger todos tienen una de veterinaria así que bueno de momento podemos tener uno pero de momento vamos a a mejorar nosotros vale perfecto descarta eso y sigue realizando sigue realizando sigue realizando y luego le daremos a ir elaborando cositas vale para tener nuestro coso de suministros y y así poder coger o que la gente lo compre en caso de que le haga falta pero bueno de momento vamos a ir haciendo nuestras cositas eh como vamos de hambre no de hambre vamos bastante bien pero ya le voy a ir dejando aquí cositas se quiere preparar un café pero va a ser que no eh por cierto vamos a comprar un pez vale vamos a llenar totalmente gente de peces y vamos a ah pues no pues ya está pues eso pues no me dice nada darles de comer ni nada así que guay vamos a entonces eh que hora es las 4 de la mañana pero seguro que tenemos gente así que vamos a abrir clínica o vamos a esperar a las 8 de la mañana mejor vamos a esperar a las 8 de la mañana mejor vamos a dar a realizar trabajo el laboratorio porque ya tenemos nivel 6 y luego que beba el café vale son las 8 de la mañana vamos a abrir tenemos 1900 espérate espérate desbloquea la posibilidad de establecer la calidad de los suministros veterinarios eh pacientes pacientes haz que los dueños de las mascotas se impresionen con más facilidad ante el servicio rápido y que sean menos prospesos uh este sí este está muy bien veterinario adicional vale tengo 1300 esto no lo puedo tal pero poco a poco poco a poco que oí la cosa no si está abierto quien ha entrado porque yo he oído un clín clín eh pues vamos a hacer más mierdas de esas entonces descartar uh que nos ha entrado alguien que sí que sí que sí uy pobrecito ven aquí ven aquí recibir a paciente de forma eh super calurosa vale antes de nada venga atiéndelo rápido lauri uy pobrecito que cosa más rica a mi pequeña rubí le pasa algo podrías ayudarla por supuestísimo ah mira hasta nos ponemos nuestro uniforme y le dimos rubí rubí tú vas aquí tú vas aquí mira ay mira 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 ¿qué pasa a ver te quieres subir coño vale vamos a tranquilizar a paciente tranquilizar a mascota y luego vamos a exploración inspeccionar pelo y tomar temperatura vale exploración examinar examinar ojos por ejemplo vamos a calmar a mascota porque empieza a estar estresado y exploración revisar oídos el puto gato que anda por ahí fiebre invernal coño ya tenemos el diagnóstico bocado de no sé qué vamos a darle el bocado de no sé qué y ya está vale perfecto entonces ahora tenemos que me cago en la gata esta eh pero ¿a quién tengo que atender? ay coco de verdad ¿a quién tengo que atender? venga vamos a recibirla vale es como estaba con los otros vamos a a recibirla de forma vale boxel significa mucho para mí y últimamente se ha estado sintiendo fatal te agradecería infinitamente cualquier cosa que puedas hacer para ayudarlo perfecto pasa por aquí no me pongas negativo pequecho porque no ay dios si apesta este gato cuidado eh con babechas apesta vale vamos a tranquilizarlo ah no vamos a explorar directamente examinar boca que puto que puto asco que puto asco inspeccionar pelo vale tiene repugnitis y para el tratamiento de la repugnitis tenemos un spray tranquila señora tenemos un spray para 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 su no se preocupe y vamos a vale todo todo perfecto vamos a recibir al siguiente perrete oh my god y tenemos esto sucio tenemos que contratar a alguien para que vaya limpiando las cosas por lo que se ve piccolo tiene una mala cara últimamente podrías examinarlo pues vamos a examinar a piccolo si señor esto va de ay pobre ay que babechas vale como esta no no vomites mierda vale vamos a oh por favor examinar boca examinar pelo vale y boca ceganosa tratamiento bocadito de esencia de no se que vamos a fregar esto vale todo eso nos da puntitos vale vamos a atender de forma calurosa al siguiente paciente nos da una estrella de mierda no se ni como se llama este porque ya me estuve poniendo ahí que nos ponen una crítica de mierda de momento llevamos a ver estas 5 horas y nada vamos a empezar exploración con este precioso can con esta preciosidad y vamos a está calmado así que vamos a tomar examinar ojos vamos a tomar temperatura vale y sombra del perro no se que no síndrome del perro patoso pues spray fungicida así de fácil perfecto señora ahí tiene a su cachorrín no le pasa nada es precioso ya está curado y se lo puede llevar a casa vale mi perra perro en serio es una perra y la llamas perro la quieres muchísimo ha estado bien pero ya le va tomando tocando una revisión vamos a hacerle una revisión en toda uy corrica Dios mío una revisión en toda regla a ver bueno hemos subido un poquito está calmada así que vamos a examinar boca y le vamos a inspeccionar el pelo por ejemplo y la piel perfecto mascota sana inyección preventiva ni te has enterado pequeñajo bueno pequeñaja que se llama perro pero es una pequeñaja perfecto vamos a fregar primero aquí me lo han manchado todo y vamos a recibir calurosamente a nuestro siguiente paciente llevamos cuanto abierto 8 horas abiertos vale Zoe no parece la misma últimamente creo que le pasa algo podrías echarle un vistazo por supuesto por supuesto Zoe pasa por aquí perrita preciosa y ahora vaya es un perrito porque a veces los nombres engañan un poquito vale tiene la boca que da puto asco está calmada así que vamos a examinarle la boca y a examinarle el pelo vale y tiene repugnitis leve así que vamos al tratamiento que es un spray antiparasitario muy bien hoy se deja que monada vamos a fregar esto venga ya la tiene toda curada perfecta ya puede irse a casa y dele un buen achuchón y unas chuches que se lo merece porque se ha portado bien lo siguiente vamos a recibir a nuestro siguiente cliente estamos on fire cuidado que estamos on fire vale vamos a recibir a nuestro siguiente cliente Milo no parece el mismo últimamente creo que le pasa algo podrías echarle un vistazo por supuesto pasa por aquí Milo que te voy a mirar y te voy a chuchar y te voy a dar muchos mimitos vale a ver no no vamos a ir al festival de las especias porque ahora mismo hoy está todo nerviosote pues vamos a tranquilizar a mascota pobrecita uy pobrecita ay dios mio a ver que tal si no se relaja mucho vale se ha relajado perfecto pues podemos examinar la boca vale podemos examinar los ojos y tenemos mal del gato mareado así que eh más opciones ah poner inyección especial uy epale ya está pequeñito ya está perfecto ya estás perfecto quien falta por aquí por atender uy un perrito precioso despertar a Sima Sima cariño te toca Sima te toca recibir afectuosamente a Sima vale no sé que muy bien que le pasa a Sima pero no es nada bueno ¿crees que podrías ayudarla? claro que podemos ayudar a la pecarrecha esta por supuestísimo venga Sima cariño vente para aquí uy dios mío viene súper viejita y súper uy pobrecita me está dando mucha pena vale sí coco sí mujer está muy nerviosa así que vamos a calmar a mascota el dueño también está tonto vale perfecto vamos a empezar con examinar la boca y examinar los ojos ole y tenemos una caquipatía cromática en serio hace caquitas de colores vale pues vamos a darle a darle una galletita con medicina X y ya está así de bien en serio fregar y uy vale fregar tenemos que hacer más chuminadas de estas que se venden un huevo y a recibir calurosamente a nuestro siguiente invitado invitado vamos a no admitir a nuevos clientes nunca había visto chiquita actuar así esperaba que fuese algo pasajero dios mío tiene una cara de flipado vale esta es la última vale vamos a calmarlo porque está un pelín tenso el pobrecito vale entonces ahora vamos a examinar la boca y a pues inspeccionar el pelo vale perfecto uy llegamos al nivel 8 así a lo tonto vale vamos al tratamiento que es un spray antiparasitario perfecto 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 vale pues entonces ahora vamos a cerrar la clínica a cerrar la clínica prueba de tranquilizar a la mascota durante el reconocimiento para reducir el nivel de estrés vale valoraciones de los clientes a mejorar vale decoración prueba de limpiar la clínica o añade muebles mejores vale que añada muebles mejores tócate los huevos vale hemos acabado con este así que muebles mejores quieren podemos poner una mesita aquí no sé y otra del otro lado no sé es que no sé que pretenden vale no sé que pretenden bueno el caso era lo que le iba a decir a a nuestra simlau que coma que estafa melica ven aquí hija friega esto y bebe un poquito perfecto que beba un poco y lo que vamos a hacer es elaborar mierdas de esas que se venden como como nada los bocados estos aleatorizador de caca no sé atufador barrita nutritiva bocado envejecedor bocado saludable bueno vamos a ir poco a poco porque nos dan pasta tío nos cuesta hacer eso pero luego lo vendemos a precio de oro la gente lo compra vale vamos a volver a abrir la clínica bueno terminamos de hacer lo del puesto veterinario el puesto quirúrgico que es mimitos en las tripitas y y abrimos otra vez el el este uh espérate vaciar que eso es una guardia y que prepare café y eso y aquí eh llenar no tiene plato ah espérate 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 porque hay que tener plato eh oh en serio vamos a poner música para que calme a la gente y a los perretes y no tenemos cositas para perretes pero vamos a cambiar los baños me voy a hacer cambios y luego vuelvo y os digo bueno voy a dejarlo así eh básicamente puse estos asientos más tal cambié alguna mesa de uh espera que lo tengo para afuera esto alguna mesa de escritorio aquí puse una cosa gatera pues eso eso llenar comedero vamos a llenar el comedero ah no podemos eh muy incómoda porque está muy incómoda vale eh vamos a eh recibir al gatete vale a ver nunca había visto a Bartolomeu a eh a a Bartolomeu a actuar así vale pues vamos a ver que le pasa a Bartolomeu coqui chica lo siento vale yo me tengo que mover un poquito de vez en cuando eh monigota a ver a ver que le pasa a nuestro paciente uh a ver vamos a tranquilizar vamos a tranquilizar hemos puesto música new age para que relaje vale está tranquilo entonces vamos a examinar boca ala nos ha vomitado ya joder examinar pelo fregar eso no 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 vamos a fregar eso vamos a tenemos que vale y vamos a revisar oídos vale vamos a eh pasar a puesto quirúrgico vamos a examinar aquí tenemos que arreglar eso tenemos que tener puesto quirúrgico en todas eh no me había dado cuenta no me había fijado eso es algo a a arreglar vale reajustar nervios de las cosquillas ya está ya está perfecto joder vamos a fregar ay pobre se va todo y vamos a coger a mascota a ver que le pasa no podemos vamos a donarlo porque no no pensé que se podía regular el volumen pero está visto que no pasa el gato se fue el gato se fue no sé dónde coño está el gato bueno vamos a tratar a este yo lo siento por el otro pero vale vale vamos a ver vamos a examinar boca inspeccionar pelo perfecto y vamos a entonces a darle un tratamiento pero tío no sé dónde está tu puto gato vale o sea si se ha si se ha alargado se ha alargado o sea no sé dónde cojones está tu puñetero gato vale recibir a mascota vamos a recibir intentar apaciguar al señor vale a ver burbujas significa mucho para mí que últimamente se ha estado sintiendo fatal vale pues vamos vamos a examinar a burbujas eh pues no no vamos a examinar burbujas porque se han ido vale se han ido eh vamos a podemos recibir ya a paciente what pero qué pasa aquí se va la gente se va qué pasa no me deja por qué no me deja estoy flipando vale pues vamos a cerrar lo siento vamos a cerrar la clínica no 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 es que no bueno a ver vamos tenemos 3000 puntos no me llega para nada ponemos la de buena gestión bata de veterinario y mascotas menos nerviosas lo que estoy flipando es vale aquí tenemos que arreglarlo de alguna manera porque tenemos que poner un puesto médico igual que aquí o sea de cirugía a ver si este lo dejamos solo para cirugía si bueno es claro es que este está solo para cirugía mmm y tenemos dos puestos de vale pues vamos a comer porque nos hace falta y vamos a preparar algunos bocaditos más pero ya fuera de cámara vamos a dejar aquí el capítulo por hoy vamos a seguir cuidando y curando a perretes y a gatetes no sé si mejorar de alguna manera la la como se llama la clínica para que tenga mejores críticas e ir cogiendo ya a gente coger por ejemplo a otro veterinario y coger a a alguien que vaya limpiando que se preocupe de lo que es la limpieza de todas maneras vamos a hacer cositas para vender porque nos da bastante dinerito bastante dinerito así que no vale así que a ver como vamos aquí de hambre vamos perfectos así que pues lo dicho vamos a dejar aquí el capítulo por hoy así que espero que os haya gustado el vídeo si es así dadle a like y suscribiros y nos vemos en el siguiente así que besitos adiós y y Gracias.